Un recluso detrás de las rejas de una cárcel de Carolina del Sur usó Facebook Live para transmitir un recorrido por la instalación y hablar con su baby mama mientras blandía un cuchillo. Usando un teléfono celular contrabandeado Joe y Rivera se ríe mientras camina alrededor de la institución correccional Evans en Benatsville, Carolina del Sur. El convicto de 31 años usó Facebook Live el 4 de agosto con un compañero preso blandiendo un cuchillo en el vídeo de tres minutos. «Compruébelo», dijo Rivera. «¿Ves esto? Así es como lo hacemos aquí. Todo el día». Rivera que está cumpliendo una sentencia de 10 años por una condena por robo en 2014 parece amenazar a un hombre que cree que está hablando con su novia. Rivera camina arriba y abajo de los pasillos de la instalación aparentemente sin consecuencias. No parece haber ningún oficial de correcciones cerca de él. El preso también parece comunicarse con varios de sus amigos y amigas de Facebook, una de los cuales se refiere como su mamá bebé. «Mamá bebé está tropezando», dijo Rivera. «Pero ella mira, sin embargo. Y ella me ama, sin embargo. Ella puede hablar todo lo que, palabrota, que ella quiere, pero, palabrotes, real aquí. Ellos me aman aquí. ¿Me escuchas? Cuchillos grandes y todo.